Y desde Salinas hasta el baile de Texas, de Parralda y los Morales. Escuchas Sabor Lejano con DJ Pablo Tellez. Alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás bailando, alza la mano si tú estás bailando, muévelo, 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 como lo haces. Ven a bailar, ven a gozar, gózalo, gózalo, como me encanta, ven a bailar, ven a gozar. Y sigue el ritmo, el sabor tejano, culos baldotex. Ven a bailar, ven a gozar. Vamos a bajar, gózalo, gózalo, como me encanta, gózalo, gózalo, como me gusta, ven a bailar. Ven a gozar Cuchi cuchi mami vamos a comenzar Este ritmo fácil que te prenderá Con tus palas gorditas o tus cintas apretados Báilalo en la pista pero en este anhelado Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el omblinguito aunque este saldoncito Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el omblinguito aunque este saldoncito DJ Pablo Tellez, Vuela México Cochi cuchi mami vamos a comenzar Este ritmo fácil que te prenderá Con tus palas gorditas o tus cintas apretados Báilalo en la pista pero en este anhelado Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el omblinguito aunque este saldoncito Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el omblinguito aunque este saldoncito Sabor Tejano Las mujeres quieren bailar, las mujeres quieren gozar Moviendo la cinturita con este ritmo quieren bailar Las mujeres quieren bailar, las mujeres quieren gozar Moviendo la cinturita con este ritmo quieren bailar Las mujeres quieren bailar, las mujeres quieren gozar Moviendo la cinturita con este ritmo quieren bailar Quieren bailar, quieren gozar Síguele, que quiere bailar esta cumbia, que sabrosa está Síguele, que quiere bailar esta cumbia, que sabrosa está Es fin de semana, quiere ir a bailar Y si no la llevo se me va a enojar Desde hace tiempo no salí a bailar Dicen que esta noche no me va a soltar Síguele, que quiere bailar esta cumbia, que sabrosa está Síguele, que quiere bailar esta cumbia, que sabrosa está De todas las formas que sabe bailar Dice que es la cumbia que le gusta más Paso pa' adelante, paso pa' atrás Que no pare la cumbia un pasito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabor Tejano Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujer golpean Ven a la calle y te piropean Tú les contestas, tú les poqueteas Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo menea Menea, menea Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Tú te pones type y te ves buena Pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y tú te ves bien buena Con ese bikini tú te ves bien buena Partes del tráfico porque eres buena Hombre, se matan porque te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú las tiendes, tú la pones, tú te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Tegi, Pablo, Tegi, Puebla, México Esa nena que sí lo mueve bien Mueve bien, esa nena que sí lo mueve bien Mueve bien, esa nena que sí lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Y una antojadito me tiene Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de meñar Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de meñar Mueve bien, esa nena que sí lo mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Mueve bien, esa nena que sí lo mueve bien Mueve bien, esa nena que sí lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Y una antojadito me tiene Pasito pa' adelante y pasito pa' atrás Paso en la cadera y no para de girar Pasito pa' adelante y pasito pa' atrás Paso en la cadera y no para de girar Paso en la cadera y no para de girar Pasito pa' adelante y pasito pa' atrás Paso en la cadera y no para de girar Ya llegó el desorden, ya llegó De parrana te trae desorden, ya llegó El desorden, vente mamacita pa' hacer desorden Y me gusta cuando mueves la cintura Meneas, meneas, me torturas Despacio que no aguanto la ternura Porque me la pones pero bien, bien dura Oye mami a mi me gusta tu style Te pones de esa mini y te ves very nice Tú bailas hasta abajo y que bien me distraes Con todo ese booty tú me alocas, potáis Oye mami a mi me gusta tu style Te vacilas bien rico con ese Levi's Me rompes el bar y lo prendes all night Empieza ese ritmo y me retumba por ahí Y dice, bate que bate el chocolate Bate que bate el chocolate Bate que bate el chocolate, mami Bate que bate el chocolate Mueve la cinturita pa' delante y pa' atrás Tumba la caderita pa' delante y pa' atrás Menea la colita pa' delante y pa' atrás Tu booty se desquita pa' delante y pa' atrás Y dice, bate que bate el chocolate Bate que bate el chocolate Bate que bate el chocolate, mami Bate que bate el chocolate Y ya llegó el desorden, ya llegó Que paranda te trae desorden Ya llegó el desorden Vente mamacita pa' hacer desorden Y me gusta cuando mueves la cintura Meneas y meneas me torturas Despacio que no aguanto la ternura Porque me la pones pero bien, bien dura Y sigue el ritmo El sabor tejano Con los baldotex Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las nenas las que quiero es a ti Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las nenas las que quiero es a ti Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Yo te digo que te quiero locamente Que contigo yo me siento diferente Yo te vi que no me sacas de tu mente Pagas eso en las sentidas de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Y este tiempo que estoy fuera de combate Yo te vengo como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón, la toque elante Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Mami, mami, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime qué sientes con esta canción Y siento que te quiero Siento que va, cuánto siento Que te quiero Tú no sabes cuánto Siento que me quemo Siento que no aguanto Ven conmigo, baby Ya no esperes tanto A ver compadre, vamos a invitar Unas tiradas en esa noche Tiene que ser Te reversa, mami Te reversa, mami Te reversa, mami Te reversa, mami Mami, mami Yo te vengo a decir De todas las nenas La que quiero es a ti A mi mami yo te vengo a decir, las cosas tan lindas que tu quieres oír A mi mami yo te vengo a decir, de todas las nenas a que quiero estarte Yo te digo que te quiero locamente, yo se bien que no te siento diferente Yo se bien que no me sacas de tu mente, dan las cosas las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate, que hace tiempo que estoy fuera de combate Yo se bien como se mata el chocolate, te pongo el corazón late y elante Te traigo mi ritmo, te traigo mi son, a mi mami late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz y dime que sientes con esta canción Y siento que me quemo, siento que no aguanto Siento que me quemo, siento que no aguanto Siento que me quemo, siento que no aguanto Mueve la colita, mueve la mamá, mueve la cintura que se va a quebrar Con este ritmo y con este compás, vamos todos juntos la pista llena La Batidora, la Batidora, la Batidora 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 La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora ¡Vamos! ¡Sí! Ya me tienes loco, que fue mi mamá Neta no te niego, te quiero llevar Derecho a mi casa, en la cama a pelear Y tu batidora me necesitará La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Y dale, no seas tímida, rompe, abusadora Rompe el suelo como la batidora No seas tímida, rompe, abusadora Rompe el suelo como la batidora La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora, 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 batidora DJ Pablo Péllez Soy, soy un gigante de riego Soy, soy un gigante de riego Soy, soy un gigante de riego Y mi hechizo logrará Que te deje de amar Y la vida vencerá Y soy un gigante de riego Por ti, por ti, por ti Sabor Tejano El paso del gigante ¡Me tumba el eco! 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 Por ti, por ti Por ti ¡Oye! Y sigue el ritmo El sabor Tejano Con los baldotex Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando me discuté Me la acerqué y le dije hola guapa Y con un robo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito Pues que ese mango yo me lo quiero comer De esos encantos me despaché solito Pero que asustó al final yo me llevé Me dejó Y me morré Y me agarré Y me agarré Y luego me lo ver Me paré Y me morré Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son castillos lechén Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejo de querer Por la mañana la cruda me mataba Y en el cuarto me quedé en boca del reventón Yo no te acordaba de nada Solo que alguna chica no se me ligue Me llamó Raquel Y pensé Seré igual Le agarré Loco pobre Me paré Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son castillos lechén Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejo de querer Por la mañana la cruda me mataba Y pensé Seré igual Le agarré Loco pobre Me paré Me paré Me paré Con más sabor que nunca Sabor tejano Puro sabor Señor 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 Gracias.